La locura no se fue La locura que se yo Sabes que está todo bien Quiero explicártelo Recuerdo me sento en un bar A beber como un desquiciado También a fumar Comiendo cristales de amor amarillo Oh no Viendo la vida pasar Sin ganas de dormir Sin lugar a donde estar La mirada perdida Me vuelve a encontrar Todo lo que quiero Todo lo que espero Es parte del juego Me pierdo Me pierdo frente a vos Me enredo con vos A pesar de las cosas perdidas o ganadas Aún cabe todo el cielo en mi ventana Una bala atraviesa el vidrio Pasa cerca Pero no me mata Pero no me mata Después de madrugada La amenaza del cielo Se dispara La hija de la lágrima Sobre mi cabeza La hija del amor Que nunca se encuentra Que nunca se encuentra Me pierdo Me pierdo frente a vos Me pierdo frente a vos Me enredo con vos Me pierdo Me pierdo frente a vos Enredo con vos Oh, 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 oh Me pierdo, me pierdo frente a vos Me enredo con vos Me pierdo, me pierdo frente a vos Me quedo con vos Entrando a tu departamento Ya puedo imaginármelo Bailando a tu departamento Me pierdo, me pierdo Me pierdo frente a vos Me pierdo, me pierdo Me pierdo, me pierdo Me pierdo, me pierdo Ah, 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 ah Un día yo vengo, otro vas vos ¿Quién puede explicar de dónde viene el amor? Y si no me avisan no lo puedo atrapar Solo con un beso vamos a otro lugar Ah, 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 ah Encontramos agua en el desierto Un elixir psicodélico de amor Nosotros merecemos piel y mar Vamos a sacar esos pasajes Alguien que me diga dónde puedo bajar Alguien que esta noche quiera manejar Alguien que me diga dónde puedo bajar Alguien que esta noche quiera manejar Ah, 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 ah Encontramos agua en el desierto Un elixir psicodélico de amor Encontramos agua en el desierto Un elixir psicodélico de amor Estamos saliendo Bajo el mismo sol Seguimos saliendo Seguimos saliendo Bajo el mismo sol Sacamos un pasaje bueno Pero no había aeropuerto Pero no había aeropuertos Ya no había más aviones Solo vos, solo yo Nos asomamos por una ventana A ver si nos pegaba el viento Pensábamos buenos recuerdos Para salir de este bajón Yo solo quiero volverte a encontrar Y solo quiero volver a sentir Cuando volvamos a darnos la mano Vamos a caminar juntos hasta el fin Nadie estaba preparado El mundo se rompió las piernas Tenemos que darle la mano Y alcanzarles un bastón Y alcanzarles un bastón Tu amor resiste en pie Tu amor resiste en pie Tu amor, tu amor resiste Tu amor resiste en pie Tu amor resiste en pie Tu amor, tu amor resiste Yo solo quiero volverte a encontrar Y solo quiero volver a sentir Cuando volvamos a darnos la mano Vamos a caminar juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Juntos hasta el fin Cuando pase el tren por acá Me voy a subir a viajar Dicen que solo pasa una vez Para mí hay mucho más que uno más Nieve derretida al sol Nieve derretida al sol Nieve derretida al sol Con total libertad No hay duda No hay duda Nieve derretida al sol Nieve derretida al sol Con total libertad Pide un deseo más Tal vez se cumpla Tal vez ahora Tal vez mañana O el fin de semana Cuando pase el tren Cuando pase el tren Me voy a subir Solo pasa una vez Solo pasa una vez Eh Nieve derretida al sol Nieve derretida al sol Nieve derretida al sol Con total libertad Con total libertad Con total libertad Fumaban juntos en el parque y se olvidaban de su nacionalidad Su racionalidad, su desesperación se fue a otro lugar Se miraron a los ojos y no dijeron nada Se miraron con palabras y encendieron la magia Por amor, todo pasa por amor Por el tiempo que nos queda y por el aire que nos deja respirar Tu amor se transforma en una piedra preciosa El mar después aumenta la sed Fumaban juntos en el parque y se olvidaban de chequear mensajes Luego fueron a lo profundo con la certeza de que se sale El fin es una puerta más igualita a la entrada y la salida Cuando se corren las cortinas Y entra el sol y te ilumina la vida Bailemos Ya comienza enero Estamos llenos de dinero Estamos llenos de dinero Estamos llenos de amor y pasión en la sangre Estoy viviendo cada instante En el presente En el presente En el presente Qué difícil, qué difícil Pero se puede a veces Si, no, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 prende unas velas, tomemos un vino, relax, relax. Bajemos un cambio, bajemos a tierra, salgamos volando, relax, relax. Y ya no te importa nada, y ya no te importa nada de nada. Y ya no te importa nada, y ya no te importa nada de nada. Apaga las luces, yo prende unas velas, tomemos un vino, relax, relax. Leamos un árbol, plantemos un libro, salgamos volando, relax, relax. Y ya no te importa nada, y ya no te importa nada de nada. Y así se van nuestros cuerpos en el viento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Apaga las luces, tomemos un vino, relax, relax. Te amo, te quiero, te odio y te deseo, mi vuelo y el tuyo, mi vuelo y el tuyo. No te importa nada, y ya no te importa nada de nada. Y ya no te importa nada, y ya no te importa nada de nada. Pues nada. Y así se van nuestros cuerpos en el viento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Y así se van, la forma está de sentimiento. Muchas veces me pregunto cómo, cuándo es Y no tengo respuestas Qué loco atardecer Al amor hay que hacer el amor Con amor y locura Respirar, suspirar, ascender Cuando nada te apura Muchas veces me pregunto cómo, cuándo es Y no tengo respuestas Qué loco atardecer Al amor hay que hacer el amor Con amor y locura Va milagrosa la luna Respirar, suspirar, ascender Cuando nada te apura Así no más te vuelvo a encontrar Así no da plena oscuridad No puedo ver nada Lo hablamos mañana Así no más te vuelvo a encontrar Y así no da total oscuridad Yo no puedo ver nada Lo hablamos mañana Lo hablamos mañana Haciendo círculos perfectos Que se esfuman con el viento Al amor hay que hacer el amor Al amor hay que hacer el amor Con amor y locura Con milagrosa la luna Respirar, suspirar, ascender Cuando nada te apura Cuando nada te apura Haciendo círculos perfectos Que se esfuman con el viento Haciendo círculos perfectos Que se esfuman con el viento Muchas veces me pregunto ¿Cómo o cuándo es? Y nunca hay respuesta Y nunca hay respuesta Bajé, subí, el agua estaba fría Y hasta mi perro sabe que la cumbre no es la cima Ayer lo vi al ángel que vigila Me dijo que me presta pero ya no me convida No me di cuenta, no me di cuenta La puerta quedó abierta Pantera negra, dame un poco de tu sangre Que me proteja, que me cuide, que me salve Pantera negra, toma un poco de mi carne Bú, azul Vete, niño, duermo del sol Vete, niño, duermo del sol Hey, ¿dónde estás? Hey, ¿dónde estás? No me di cuenta, no me di cuenta La puerta quedó abierta Pantera negra, dame un poco de tu sangre Que me proteja, que me cuide, que me salve Pantera negra, pantera negra, toma un poco de mi carne Que me 알려ja, ché onve Huh, ah, soy Yo, 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 yo Yeah, yo, yo, yo Y yo, 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 yo lo together ¡Gracias! 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 No puedo olvidar los días que había al día más Hay una colección de cosas locas que me quiero comprar Tengo una colección de cosas locas que te quiero mostrar No puedo olvidar los días que al día haríamos Ah, no puedo olvidar los días que al día haríamos No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar No puedo olvidar los días que me quiero comprar Toda esa nafta mala que le meto a mi motor Va a matarme, va a matarme, pero no El tatuaje en la cara te quedó bastante bien Nunca pensé que te lo ibas a hacer La cerveza se derrite como gotas de miel Y estoy contento por volverte a ver La esperanza en la mañana dura media hora Como el programa de noticias horrorosas Quizás el camino es Quizás No estar pensando todo el tiempo, todo tanto Toda esa nafta mala que le meto a mi motor Va a matarme, va a matarme, pero no Los amigos que se fueron viven en mi coco Porque los perros siempre viven tan poco Tu mirada se flamea como una bandera La bandera del amor y la paz Quizás El camino es quizás No estar pensando todo el tiempo, todo tanto No estar pensando todo el tiempo, todo tanto Va a matarme, va a matarme, va a matarme, pero no Toda esa nafta que le meto a mi motor Va a matarme, va a matarme, pero no Gracias.